hola y bienvenidos a mi canal yo soy Azulia Andrade y esto es Mysterious Vlog el día de hoy les traigo el caso del psicópata de altospicio parte 2 porque parte 2 porque ya hice la primera parte en otro vídeo así que si tú no lo has visto te invito a que te dirijas a mi canal y veas la primera parte de este caso para que puedas entender este vídeo y como había dicho en mi vídeo anterior en este vídeo voy a comenzar hablando sobre quién era Julio Pérez antes de comenzar a hablar qué pasó después de que lo detuvieran voy a hablarles un poco sobre este señor ahora sin nada más que decir comencemos Julio Pérez Silva nació el 15 de julio de 1963 en la región de Valparaíso Chile en una localidad costera llamada Puchuncabe fue el quinto de seis hijos de una familia considerablemente disfuncional conformada por un padre alcohólico y una madre ausente de pequeño este le temía mucho a su padre debido a que este señor maltrataba física y psicológicamente a su madre de hecho cuando Julio estaba pequeño este señor le azotó la cabeza en una muralla dejándolo inconsciente por la simple razón de que Julio entró sin permiso a una habitación él y sus cinco hermanos o sea Julio y sus cinco hermanos cuando escuchaban cuando veían que su papá regresaba a casa huía y volvían cuando lo escuchaban roncar su primer matrimonio fue a los 22 años con Mónica Cisterna en la ciudad de la Calera y antes de divorciarse trajo a dos niñas al mundo luego de su separación regresa a Puchuncabe y se casa con Marianela Vergara quien ya tenía dos hijas jóvenes con esta señora convivió durante cinco años era un buen vecino y trabajaba todos los días también tenía fama de ser un excelente esposo ya que cuidaba de las niñas como si fuesen sus hijas pero esta relación terminó cuando se comenzó a rumorear sobre un presunto acto de violación hacia una de las jóvenes en 1990 Julio decide emigrar a Quique Norte de Chile en búsqueda de mejores oportunidades de empleo poco tiempo después conoce a Nancy Boero una mujer 14 años mayor que él y con seis hijas a semanas de conocerse ya vivían juntos y poco tiempo después deciden mudarse a un sector conocido como la negra en la creciente comuna de alto auspicio la localidad que nace bajo el gobierno militar de Augusto Pinochet bajo la orden de desalojar a más de 180 familias de escasos recursos quedando desamparados sin agua ni luz en lo que en esos entonces era un lugar perdido en el desierto las personas que fueron reubicadas en alto auspicio comenzaron a hacer sus vidas en este lugar y poco a poco se fue urbanizando aunque con muy pocos recursos para el año 1998 Nancy consigue vender un pequeño terreno que tenía en Iquique y es donde decide regalarle un auto de segunda mano a Julio también decide financiarle un curso de conducción Julio para esos entonces se dedicaba a cargar bultos de sal y no ganaba mucho dinero es allí donde decide trabajar como taxista clandestino al día siguiente de la detención de Julio Bárbara lo reconoce a través de un vídeo también reconoce el o sea identifica el vehículo los dos peluches de la serie Bananas en pijama más un cuchillo que él había usado para amenazarla luego de esto Julio fue sometido a pruebas de ADN más una entrevista psicológica ante toda la presión Julio reconoce haber tenido relaciones sexuales consensuadas con las víctimas lo que ya era una falta pues las niñas eran menores de edad pero negó rotundamente haberlas violado y saber del paradero de las otras chicas también se registró la casa de Julio y fue donde se encontró la camisa con el logo de la municipalidad perdón remojando en agua también se encontraron unos reportajes de las niñas desaparecidas de alto auspicio luego de esto la policía presiona más a Julio para ver si es que confiesa los crímenes después de tanta presión de la policía hacia Julio el 7 de octubre este confiesa haber asesinado a tres menores dijo haber tirado sus cuerpos en el fondo del pique de la ex mina Juan Tahaya unos días después confiesa que no sólo eran tres sino que seis cuerpos y dijo haberlos tirado en distintos vertederos de la ciudad a Julio no le quedaba de otra que colaborar con la policía de investigación así que le confesó donde había dejado los cadáveres o al menos lo que recordaba el martes 7 de octubre comenzaron a aparecer los cadáveres en algunos vertederos se encontraban desintegrados y casi momificados debido al clima tan extremo la gente de alto auspicio comenzó a alertarse cuando se comenzaron a percatar de que varios vehículos entraban y salían a toda velocidad se supo que estaban siendo encontrados los cadáveres de las niñas pues la noticia se había difundido muy rápido fue donde vecinos y familiares comenzaron a mostrar su descontento en el pique Juan Tahaya se encontraron varios cadáveres cientos de pobladores y algunos periodistas se acercaron a la zona pero ésta estaba resguardada por carabineros el 11 de octubre fueron citados los padres de las víctimas para reconocer los restos fueron reconocidos seis de los siete cadáveres esto fue un momento muy doloroso para los padres de las víctimas tanto que fue llegaron a ser atendido por el personal de la cruz roja la población estaba muy enojada la ira era insostenible y las autoridades sólo podrían hacerles saber que volverían a buscar en el pique Juan Tahaya pues sospechaban que más al fondo se encontraban restos de más cadáveres aún así los familiares y demás pobladores no estaban satisfechos y mucho menos contentos pues se sabía que desde un principio hubo mucha negligencia respecto al caso el ministro del interior José Miguel Insulza hizo una polémica declaración diciendo lo siguiente no van a rodar cabezas así que si las andan buscando no las van a encontrar un día después efectivamente comenzaron a aparecer más cadáveres en el desierto algunos ni siquiera lo está buscando la policía este caso comenzó a aparecer en todos los canales de noticias del país como viendo a muchos chilenos por la negligencia que hubo respecto al caso fueron destituidos de sus cargos varias autoridades el 15 de octubre se realizó el funeral de las niñas o más bien de las reinas de la pampa como se les apodó a las víctimas de este psicópata julio confesó haberse ofrecido a llevar a las niñas a su liceo gratis y ellas aceptaban ya que la locomoción era muy complicada así la secuestraba las violaba y luego la asesinaba pero que con su primer víctima no fue planeado que ella sólo le había ofrecido dinero a cambio de sexo que ya había aceptado y luego de estacionarse en la playa se da cuenta que ella sólo le quería robar su billetera donde él se llena de ira y la asesina luego de eso fue donde comienza con este modus operandi tras varios exámenes se determinó que julio sufría de trastorno antisocial de la personalidad el 26 de febrero de 2004 julio recibió más de 40 años en prisión 10 por un intento de asesinato 20 por dos violaciones además de la simple por 14 homicidios y bueno amigos hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy espero les haya interesado este caso y si ustedes sienten que pase algo por alto lo pueden dejar en los comentarios y nada ahora sin más nada que decirles me les despido nos vemos en un próximo vídeo bye